sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos aquí en la casa aún aquí en la serie de lo que es esta preparada de comida entonces amigos pues realmente todo está aquí bastante avanzado ya por aquí ya tenemos a lo que es esta ensaladita vean ustedes cómo está quedando de rica por así tenemos a freddy también que está picando los apios y en eso llevan los pollos te puedes poner en otra mesa ahí lo puedes poner allá en el comal pues sí bueno ahorita estamos preparando aquí un frescazo de piña pueden observar aquí está haciendo mucho calor y aparte de que queremos evitar lo que es la coca jola realmente sólo ocasiones porque yo soy de esos que bebo mucha agua y yo tampoco no tome mucho no toman mucha agua es que a veces ya no nos da tiempo porque el fresco hace ya un poquito tiempo hacerlo si y tenemos que ir a hacer cosas otras cosas entonces lo más práctico es comprar un yungo un yungo pero ahora ya lo estamos evitando y solo por el vídeo jajaja cabal solo lo estamos evitando ustedes pero cuando no tengamos tiempo una jarra de agua pura vamos a poner cabal sí definitivamente pero hemos salido tomando agua pura también pa algo más que aún puede aquí sale el fuego aquí sale el fuego aquí sale el fuego yo ya sé qué voy a hacer qué vas a hacer voy a tener un poquito de gasolina y rociado limo entonces ahí va a salir feita la carne vos ah sí si jajaja jajaja así te la que jajaja yo creo que allá adentro hay sopladores y no estoy mal teníamos uno como que me recuerdo el ventilador si el ventilador tenemos bien yo tengo el mío tiene el ventilador en la fábrica está ese verón por ahí jajaja jajaja en la fábrica nosotros ni al ventilador llegamos el que teníamos lo prestamos ya no lo devolvieron ya jajaja jajaja si vos y hasta una corriente más le añadían aquí a la gente ya jajaja jajaja si vos para que hayan aceptado ya no estamos ahí estamos pues sí entonces este si no se ocuparanos aquí eh de esto verdad y pues ahorita ya se puede decir con lo que se está acompañando la carne ya casi está listo vaya que con lo que lo acompañamos ya está listo si pues está cerquita todo jajaja ya solo nos falta los coditos asarla los coditos son de charlie y el chile más o sea que se va a hacer un poquito de coditos nada más porque a mí se me antojó un poquito de coditos y por eso es lo que tenemos ajajaja solo es un poquito y no creo que está bien si a alguien más se le antoja pues ahí hay otro poquito jajaja bueno entonces pero específicamente se iba a hacer nada más con la ensalada de verduras nada más pero miren pues lo ideal yo he visto donde quiera una así carne asada o churrasco como le quieran llamar ajajaja este es pez, pescabeche, frijol, colado y coditos ajajaja tomate asada esa es la misma carne asada y el ceboll a ver donde se salió acá pero no cualquiera lo come no pero cada cada uno tiene su forma de comer si va si porque en el salvador el chorrasco te lo acompaño con con escabeche que le echan a las pupusas así ajajaja frijol y queso y crema muy diferente exacto y frijol rojo ni parados no colados parados parados nada que colados todos los pasan paraditos ahí ajajaja Los frijoles se ponen a bailar, uno le dice al otro va, me van a comer y el otro le dice a vos te van a atrasar y piensan a bailar alrededor del plato los frijoles van a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, siento al tenerlo me voy a chocar, no encontré azúcar, este fresco de piña va a quedar riquísimo, solo piña le vamos a echarle, solo piña, así como estamos diciendo que nos queremos utilizar cosas artificiales, no le vamos a poner colorantes, sino puro azúcar, natural, un fresco 100% chapín y 100% natural, está bien ustedes realmente, todo está quedando aquí bastante rico, miren que bien picadito está bien al hueso, Freddy bien pilas para la cocina, tranquilo Freddy, Freddy en la cocina si me gana, saben que es lo que yo si puedo preparar y me sale exquisito, los huevos duros mi bienes son, me salen así como pegados en la cocina, te recordaste allá con mi tía, si, nunca pudiéramos despegar la cáscara, saber porque se pegó el huevo en la cáscara, saben cual es mi desayuno favorito, muchachas, huevo duro, huevo duro, a mi me gusta el desayuno con picolito, el huevo estrellado, con platanito, crema, y queso, mira papá y la tortilla así caliente, ahí está, un vaso de leche con café, mira, ahí está, que más le puedo pedir a la vida, un buen desayuno chapín, exactamente, y por aquí tenemos a la Jessy picando el chile, si vos quedes, si está fuerte vos, si está fuerte, si, para que es el chile vos, vos Jessy no te pusiste nada en la mano, ay mamita, ahí te chupas bien la mano, que rico, o si querés te limpias aquí los ojos, mira que tenés, a cada rato voy a andar, como hay una primita vos que dice que come chile, mira vos, le hace nada más vos, es que tan rico que es el chile, si, y por aquí tenemos a Nelson que está batallando y no hay manera que se me haga el fuego, si, yo pienso que con uno, también tenemos lo que es la iniciación de este fresquito de piña, por aquí también tenemos lo que son las lechugas, algo que va a ser de compañía para hacer este churrasquito, y la exquisita carne que por supuesto no podía faltar de esta manera preparada, aquí por la Jacqueline, Jessy, Nelson y mi hermano Freddy, aquí tenemos a la Jacqueline que está preparando la lechuga, esa lechuga es para poner acompañante o como será, es para ponerle, pongámosle que este es el plato, vamos a ponerle la lechuga así, y después le vamos a poner las verduras, todo lo que tenemos aquí, todo lo que hay que encontrarse tapado, y después le ponemos la encimita de acá, ok, bueno entonces todo va a estar muy rico aquí, y ahora ustedes van a empezar aquí a hacer el guacamole, el guacamole sugerido por el suscriptor, ya que voy a tener tu cuchillo hasta letras tiene vos, ya que dice vos, ya que chan, chan cuchillo, no pues si este la verdad es que, todo aquí está quedando muy rico, entonces este va a ser el guacamole que nos sugirieron, ya tenemos por este lado, el cilantro, la cebolla, el chile, y el guacamole que ahorita lo vamos a sacar, dijeron que lo teníamos que hacer en como un cuadrito, que ya lo cortamos, solo que el aguacate no muy nos ayuda, entonces lo vamos poniendo así, como que está un poquito aguado el aguacate va, si, eso es lo que nos va a afectar un poco, porque como aquí nosotros vivimos en una aldea, y no podemos ir a de que vamos a escoger, al mercado, la calidad del aguacate para hacer algo tan bonito, verdad, y delicioso, entonces nosotros nos tenemos que conformar con lo que venden aquí, si, definitivamente, ajá, pero estamos tratando de hacer las recetas, bueno, según las indicaciones, así es como va el aguacate, y de la manera que se está trabajando aquí, me dijeron que así lo hiciera primero, así, pero me disculpan por el aguacate, miren, lo estoy sacando así, ajá, en cuadritos como lo indicaron, pero puede posiblemente de que no vaya a salir, están al cuadrito porque se van a aguadar, ajá, y lo que le vamos a poner, como él me dijo que le pusiera cilantro, ajá, en la cebolla, así es, y el chile es picadito, ese era el que estabas picando, ¿verdad vos? sí, la Jessy lo estaba picando, bueno, ustedes, realmente todo está quedando aquí delicioso, se ve, podemos decir, ¿verdad? que se ve así, entonces, realmente yo no había comido esta clase de guacamole así, ni yo, esperemos de que no nos vaya a picar mucho, se dice que es un guacamole mexicano, ¿verdad? sí, mexicano, mexicano, un guacamole mexicano, entonces, el día de hoy estamos preparando este, este guacamole muy diferente, porque aquí como, aquí lo comemos casi similar, pero lo machucamos, vaya que le, se machuca, se le echa cebollita, y tomate, bien picadito, pero no se le echa chile, también cilantro, y se le echa cebollita, y se le echa cebollita, y la chile, y la chile, y la chile que tenemos por este lado, mmm, sí pues que diferente está quedando, gracias ahí por la receta, Me dijo que se le podía poner Don Alberto Don Alberto también me dijo que se le podía poner Una Nopal Nopales Pero no tenemos nopal No contamos tampoco con encontrar nopal Si ya que vivimos en una aldea Bastante lejana Lejana hacia los centros Comerciales Si ok Nelson dice vinagre Si Mira para mi esto le voy a poner mi limón Si Bueno amigos pues Esto esta quedando Rico Algo muy diferente que se puede hacer Con el guacamole Con el aguacate Pero si Esta bien Aquí aprendiendo de todo Ya hemos aprendido Algunos que otros Platillos de De otros lugares Por ejemplo Las quesadillas mexicanas Que ustedes pudieron ver En los videos anteriores Estuvieron muy ricas también Las pupusas salvadoreñas Las quesadillas mexicanas Si Los panes salvadoreñas Mira como se mira esto Es bien natural Todo lo que tenemos acá Ajá Solo No le echamos nada De que Toffee o algo Solo la pulpa La pura pulpa Ok Bueno amigos Entonces nosotros estamos llegando Al final de nuestro video Vamos a ver Vamos a ver de la manera Que la vea que nos lo está meneando Y va a quedar riquísimo Se ve que Que se te antoja A la mía A mía dice A mí ellos lo hacen Con otra clase de chiles Ajá Bueno entonces amigos Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos en el próximo video